Bueno gente, antes de empezar con el video, quería avisarles que tengo dos canales de YouTube Bueno, aparte de Twitch, dejo abajo el enlace, voy a dejar este enlace que ven acá Donde dice todas mis redes, lo voy a dejar en la descripción Ahí abren este enlace y les va a saltar literalmente todas mis redes Le dan click donde quieran y les va a mandar directamente a la red mía Como para no dejar tantos enlaces Así que nada, quería avisar que en este canal de tutoriales a la GHD subo contenido Para la gente que empiece a transmitir, a hacer directos, todo ese tipo de contenido Y como usar ciertos programas, por ejemplo Photoshop, como empezar a usarlo Como editarnos en Sony Vegas, como editar en ciertos programas Así que nada, si te interesa ese tipo de contenido, dejo el canal ahí en el enlace Tutoriales a la GHD Y después tengo el otro canal que es solo tema de contenido solo para juegos Que es a la GHD, que también lo dejo ahí en el enlace ese donde van a encontrar todas mis redes Que es donde subo todo tema de contenido de juegos, por si les interesa Bueno gente, antes de empezar con el video, como último quería avisar que les dejo el canal de mi amigo Tenjin Abajo en la descripción, en su canal van a encontrar como, para aprender como modelar en 3D O bueno, también en los primeros videos que está haciendo con ZBrush De como modelar, más que nada es como usar el programa Después, por lo que me comentó, va a ser una serie de como modelar desde cero Hasta animar el modelo Este, la verdad que el canal lo creó hace unas 3 semanitas Lo creó hace poco, porque justamente yo le dije Le dije, che, create este canal Y empezá a hacer tutoriales de esto Porque yo soy una persona que me gustaría aprender modelaje 3D Y mucha gente también le interesaría aprender a modelar Este, y nada Pues se lo creó, ya que le insistí Así que nada, la verdad que sé que sabe modelar bastante bien Que ya con él justamente estamos desarrollando un juego de terror con él Este, así que nada Sube como modelar con ZBrush Va a subir también como con Masha, Blender Y también sube contenido de Unreal Engine Este, así que nada Si les interesa, pues les dejo el canal en la descripción Así que comencemos con el video Bueno gente, lo principal sería Tenemos que ir a buscar En mi caso yo estoy usando el Blooping Va, el personaje O bueno, el personaje Si, el modelo que viene por defecto de Unreal Engine El maniquí Que sería este Cualquier cosa, si no saben Y tienen el proyecto Como yo, desde el principio Con el resumen del maniquí Van acá Y acá en Blooping Acá está Bueno, lo primero sería duplicarlo Duplicate Y le ponemos el nombre Bueno, en mi caso yo le voy a poner BP Y un bajo Primera 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 Y tercera Tercera Ahí Quiero poner en mayúculas Solo la primera Tercera Personaje Voy a poner eso Bueno, ahora Lo siguiente Es ir a ir a WorkSetting Si no saben Cómo ir acá WorkSetting Le dan acá Y acá Donde dice WorkSetting Yo ya Por si ya le di Y bueno Ahora ya me pones acá Y bueno Acá tenemos que ir a la parte Donde dice GameMode Abrimos esto Y acá donde dice Select GameMode Le damos acá Y donde dice Default Spawn Class Buscamos acá El que creamos O bueno El que duplicamos Si ustedes tienen algún otro Personaje Yo estoy usando American O cualquier cosa Si tienen algún otro Que ustedes ya se han creado Buscan acá directamente El que ustedes Tienen creado O bueno El que ustedes tienen creado Mejor dicho En mi caso es este Lo agregamos Y listo Acá yo ya tengo Justamente El que dupliqué Cambié el personaje Bueno No se nota Porque es un maniquí Y era el mismo Así que XD Pero me entienden Así que nada Ahora Lo siguiente Es abrir justamente Este O sea El El que creamos O bueno El que duplicamos Mejor dicho Elegimos este El que creamos Bueno Bueno Lo siguiente Sería Gente Hay que agregar Una cámara Nueva Acá como ven Esta es la cámara Que viene De Bueno De tercera persona Que es la que vemos nosotros Ustedes nos lo pueden acercar O alejar Como quieran ustedes La distancia que se ve El personaje Yo le voy a dar Contra Z Para que vuelva A su posición de inicio O sea La que estaba de defecto Y bueno Vamos a tener que buscar Acá Donde dice Add Hay que buscar Una cámara Nueva Cama Me la pasé Cámara Acá Cine Cámara No Cámara Y le vamos a poner Bueno Antes que nada Pero Esta la voy a eliminar Un segundo Voy a darle la vuelta Cámara Ahí Ahora si No quería que se una A esto todavía Bueno Acá Ustedes le ponen El nombre que quieran Yo le voy a poner Primera Persona Como para saber Que esta de por si Ya es la La cámara De primera persona Y esta sería La de tercera Bueno La cámara De primera persona Lo tenemos que acomodar Más o menos Donde estaría Su cara En resumen A ver Algo que Que se vea Pero a la vez Que no me tape Bueno Vamos a dejarla por ahí A ver A ver Después se modifica Se acomoda mejor Lo voy a dejar ahí Esto no lo cierro por ahora Porque a lo mejor Lo quiera acomodado después Y vamos a probar A ver si Da Bueno Como ven No está La cámara está Pero no está ¿Por qué? Porque todavía no la hemos configurado Pero en sí Ya la cámara Está en el personaje Nada más que Bueno Ahora tocará Configurarla Para poder Intercambiar Las cámaras ¿No? Justamente A donde tenemos acá Al gráfico del evento Ahora lo que tenemos que hacer es Para que podamos Cambiar de cámara ¿No? De primera a tercera persona Bueno Lo que tenemos que buscar acá En la parte del gráfico del evento Del personaje Buscar un Ok Board De este Y ustedes pueden elegir La tecla Supongámosle Que quieran la B corta ¿Dónde está la B corta? ¿Dónde está la B corta? Pueden hacer Esta manera Como estoy mostrando ahora O les muestro Una segunda Que es la que se suele usar Más que nada Acá Pueden usar esta Y de acá sacar O también Pueden Directamente Más cómodo Que bueno Es lo que más se recomienda En realidad Es ir a parte de Edit Project Settings Ir acá Donde dice Input Y en Actor Mapping En este Que está solo Home Agregamos uno nuevo Minimizamos esto Acá ponemos Cam Le voy a poner Yo Voy a ponerme mejor Ahí Primera Primera Persona Lo voy a poner mejor Cam Pio Cambio Primera Persona A Tercera 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 Enter Acá ustedes Le dan acá Donde dice Select De acá Y con que toquen La tecla que ustedes quieran Ya se va a colocar Listo Recorta Ahí Esto lo pueden cerrar Y después lo que pueden hacer Es justamente Buscar Justamente Ese evento Que ya me olvidé Como era Creo que era De cambio Ahí está Cambio Primera persona Y tercera Pueden hacer Esta Y desde acá Directamente Sacar lo que voy a seguir diciendo Pero bueno Acá ustedes Selejan cual Quieren Yo en mi caso Voy a usar Esta Y esta Y esta Sería Desde acá Pueden arrastrar La cámara Para acá O sea Las dos cámaras Las tienen que Traer para acá Supongamos Vamos a poner Primera persona Bueno Voy a poner Primera Esta La de tercera Persona De acá Lo ponemos ahí Yo Antes de seguir Con esta Vamos a poner Desde acá Un flip Flop Flip Y desde acá Voy a buscar Set Activate Activate Y bueno Acá ya pueden arrastrar Directamente La cámara Y desde la cámara O sea Desde acá De la cámara Buscan Set Activate O en mi caso Ya cuando busco acá Ya me aparece Primera persona Esto lo podemos ver acá Algo así Y desde acá Bueno acá Vamos a sacar otro Set Activate Activate Perdón Y Se conecta con esto Acá sí Y acá no se marca Vamos a compilar Lo que faltaría Es Para copiar Esto que creamos Recién Le damos así Clic Control más C Control de corta Y lo copiamos Y lo copiamos O lo Desde acá Lo hacen directamente Uno por uno Como quieran Para mi la más fácil Es copiar Y pegar Resume Bueno desde acá Es el flip flop B O sea La B Lo compilamos Lo ponemos en este Este lo desactivamos Y activamos esto Esto sería Que vaya cambiando De cámara En resumen Vamos a compilar Probar Y lo vamos a probar Le damos a la B corta Y como ven Cambia Pero Le estoy dando A la D Y cuando le doy a la D Gira para la izquierda Le doy a la A Y gira así O sea No me deja mover Con el mouse La cámara Entonces bueno Tenemos que arreglar Ese pequeño bug Lo que nos falta Para arreglar Más o menos Ese bug Es añadir Una cosa Para los mismos Para la primera Como tercera cámara O sea Para primera persona Y tercera persona Desde acá Tenemos que sacar Un set Controller Este de acá Un set User Control Rotation Show Este de acá Este lo copiamos Y lo pegamos Lo conectamos acá Y este lo activamos Y el de acá No se activa Si Ahí está Ahí estaría Acá en la cámara Que creamos Tenemos que activar Este que dice User Pound Control Rotation Me olvidé Pequeno detalle O sea Creo esto Pero no activo eso Soy medio tonto Me olvidé de hacer Que ya lo he hecho En otros videos Compilamos Guardamos Y ahora A ver si deja Me corta Y ahora si me deja mover la cámara Porque antes no me dejaba Mover la cámara Para arriba y para abajo Pero como ven Ahí funciona Se ve un poco Bueno eso si Se ve un poco Cuando corre Un poquito la cámara Es porque Habría que acomodar Un poquito la cámara En el personaje Como dije Lo dejé ahí Pues habría que Acomodar un poquito La cámara Esta cámara acá Creo que Corriéndolo Desde Algo Desde acá Mejor Y último Sería La cámara De primera persona Hacerla Hija Del mesh Del mesh este Hay que hacerlo Hijo Entonces lo que hacemos Es Agarramos la cámara Y la arrastramos Directamente Encima del mesh Y ahí se crea Como hijo Del mesh La cámara De primera persona Ahora lo que faltaría Acá Donde dice Par Socket Bueno En tema del hueso Para que entiendan Si no le aparecen Le dan acá Tiki Y ahí aparece Y bueno Acá tenemos que buscar Hair Que sería Si no me equivoco Cabeza Bueno Uno de los huesos Y bueno Ahora también Habría que girar Esta La cosa O sea La cámara Ponerla bien Si no me equivoco Sería Así Y Colocarla Justamente Donde estaría La primera persona O sea La Cara Del De este A ver Algo Para que Algo Así No me acuerdo Cual es El que mueve No No es Siempre me lo olvido Ahí Esto sería Ahí Y probamos Primera persona Y como ven Ahí estaría Listo Eso sería Para que entiendan Gente Esto De Que lo uno Al Al Hueso Del Personaje Del mesh Esto lo que sería Es para que Como No se se habían dado cuenta Pero Antes De agregar esto No tenía Como movimiento El personaje A la hora De En primera persona Como ven acá Cuando estás quieto ¿No? Resumen Ahora Con esto Lo que hace es Como que tiene Un leve Movimiento Acá en primera persona No sé si se llega a notar Pero tiene como Un leve movimiento La cabeza Al unirlo Como hicimos Pero bueno Como ven Ahí estaría En primera persona Y Tercera persona Así que Nada Ahí estaría Gente Espero que les haya servido Y les haya gustado Y nos vemos En otro tutorial Gente Tercera